Vamos a desarrollar ahora una noticia que preocupa a nivel nacional porque este sábado fuerzas federales dispararon con balas de plomo a integrantes de la comunidad mapuche en el sur de nuestro país y de este tiroteo resultaron dos personas heridas y una persona muerta. Es por eso que referentes de organizaciones sociales se autoconvocaron para rechazar este accionar del gobierno nacional. Allí se encuentra Marcelo Escudero en las instalaciones de la radio de la universidad donde están presentes las organizaciones en este encuentro. Buenas tardes Marcelo, ¿cómo estás? Hola Vanessa, muy buenas tardes. Un saludo para vos, para todos los amigos televidentes. Como vos decís, estamos aquí pegadito a la radio universidad en una sala anexa esperando el inicio de la conferencia de prensa por el tema que vos anunciaste y que tiene que ver ya con una cuestión de agenda pública nacional y también internacional. Vamos a aprovechar justamente estos momentos previos a la conferencia de prensa para hablar con Ricardo Carrera, integrante de expresos políticos aquí en la ciudad de Ruy Cuarto, ex docente de nuestra universidad, también recientemente jubilado. Pero bueno, el tema es de conocimiento público. Carrera ha muerto otra persona en el ámbito de lo que es la comunidad mapuche, el pueblo argentino en definitiva. ¿Qué hay para decir? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, efectivamente estamos en democracia, esto hay que volver a decirlo, y ya es otra de las muertes que se lleva a través de la represión, que es la forma de disciplinar socialmente como tiene hasta ahora este gobierno. Para nada se están respetando las garantías constitucionales que tenemos el derecho a la petición, el derecho al reclamo, y todo eso está siendo en estos momentos vulnerado. Es por ello que organismos de derechos humanos, que en este caso la Asociación de Expresos de Ruy Cuarto, los movimientos sociales aquí en Ruy Cuarto, y todo aquel que sienta que sus derechos están siendo vulnerados, es que nos vamos a manifestar a través de un documento y creemos que esto no es casual, sino pensamos que es algo sistemático. Tenemos anunciado ya y entró en tratamiento la reforma laboral, también la reforma previsional y la tributaria. Todo esto hace que se vayan perdiendo los derechos adquiridos y se crea un estado de malestar dentro de los ciudadanos. Ahora, con todo lo que pasó respecto de Santiago Maldonado, bueno, uno se podía mostrar sorprendido, al principio desconcertado, ahora ya, ¿cómo se vive esto? ¿Cómo lo vive usted? Bueno, evidentemente con mucha preocupación, porque esto nos recuerda y nos trae a la memoria momentos muy difíciles de nuestro país, donde no fueron respetados los derechos humanos, donde se perseguía a los opositores, y fundamentalmente donde a través de los medios de comunicación se trata de desvirtuar y concretamente de mentirle al pueblo. Bueno, ¿cuáles pueden ser las medidas a seguir? Porque cuando uno está de acuerdo o en desacuerdo con alguna cuestión de la patronal, hace un paro, una medida de fuerza. ¿Acá hay que hacer como con el dos por uno, salir a la calle y reclamar? Yo creo que sí, y esto lo hacemos en forma conjunta. En Córdoba Capital está funcionando la mesa por los derechos humanos. También en Buenos Aires ayer hubo una manifestación. Nosotros aquí en Río Cuarto nos juntamos en la Plaza Central y creemos que esto hay que hacerlo visible y que nuestra ciudadanía conozca la situación actual. Muchas gracias, Ricardo. Gracias a ustedes. Bien. Vanessa, si vos nos escuchás bien y si nos das el ok, vamos a hablar también con otro de los representantes aquí de organizaciones sociales. Decinos vos. Está perfecta la comunicación telefónica. Te escuchamos bien, Marcelo, así que te damos el pie. Bien, perfecto. Vamos a saludar a Juan Vega, uno de los representantes de los pueblos originarios. ¿Cómo le va, Juan? Lo interrumpimos un segundo antes que comience la conferencia de prensa. ¿Cómo se vio en estos momentos? La pregunta puede ser un tanto obvia, digo, pero uno no termina de digerir, si cabe el término, todo lo que fue el proceso con Santiago Maldonado y ahora otra muerte más. Otra muerte más. Lamentablemente le decía a los chicos acá de que lamentablemente volvemos al pasado de vuelta. Esto lo vivimos allá por 1.400, 1.500, 1.600, se vivió cosas. Esto es realmente como una cacería que está haciendo este gobierno en contra de todos los pueblos originarios. Y nosotros, fíjese, lo que estamos haciendo nosotros, tenemos la mesa de la diversidad cultural. Donde queremos que todas las comunidades trabajemos en conjunto, no solamente las comunidades originarias, sino las comunidades italianas, francesas, afro, todas. Trabajar en conjunto. Y esto, el gobierno está haciendo todo lo contrario, está dividiendo, está masacrando como hacían muchísimos años atrás. ¿Te das cuenta? Volvemos a la época de las masacres de los Quilmes y, bueno, de muchísimas otras etnias que vivieron masacres terribles, ¿no? Realmente esto es increíble lo que está haciendo el gobierno. Si uno pudiese establecer una proporción, ¿qué hay más? ¿Bronca, dolor, impotencia, todo junto? Hay de todo, hay de todo. Hay bronca, hay impotencia, porque no podemos hacer nada. Pareciera que el gobierno está queriendo que nosotros tomemos y salgamos a la calle a enfrentarlo, porque no hay forma. O sea, nosotros estamos tratando de hacer, de unirnos, de trabajar en unión, y el gobierno está haciendo todo lo contrario. ¿Qué mensaje le da usted al ciudadano, al habitante que por allí en las redes sociales, o en algún mensaje en los medios de comunicación, está de acuerdo con el gobierno? ¿Sí? Porque hay de todo dentro de las opiniones. Si es lamentable, yo le pediría que no se dejen engañar más. Que no se dejen, esto es fuerte, ¿no? Que no se dejen engañar más. ¿Por qué? Porque esto se ha vivido desde toda la vida, y esto es lo que quiere dividir el gobierno. El gobierno quiere dividir, que no nos formemos, que no trabajemos en conjunto, para ellos poder hacer lo que están haciendo, ¿no? ¿Puede salir algún tipo de comunicado de esta reunión? ¿Algún paso a seguir? Yo creería que sí. Después de esta reunión creería que sí, que se va a hacer algún comunicado, y sí. O sea, es visibilizarlo, ¿no? Para que la sociedad tome conciencia, y bueno, que estemos todos juntos, todos unidos. No lo que quiera hacer el gobierno, sino que estemos todos unidos en conjunto, ¿no? Gracias por su tiempo. No, gracias a vos. La palabra, compañeros, de, en este caso, Juan Vega, uno de los representantes de los pueblos originarios que tenemos aquí en la región centro del país. Está llegando más gente de distintas organizaciones, como puede ser el gremio docente universitario local, algunas agrupaciones políticas de distintos colores, ¿sí? Que tiene que ver esto con, entre todos, reclamar al gobierno para que cese la represión y ni qué hablar, la muerte respecto del pueblo mapuche. De un momento a otro va a comenzar entonces la conferencia de prensa. Se está tratando de definir si va a ser en una de las salas de Radio Universidad o bien al lado, en el Departamento de Arte, donde habitualmente funciona el Observatorio de Derechos Humanos. Te agradecemos, Marcelo, este contacto. Por supuesto, vamos a estar atentos a todo lo que allí suceda y, si es lo posible, en esta edición o en la edición de mañana ampliaremos este material. Muchas gracias. Perfecto. Al contrario, hasta luego. Buenas tardes.